Entre los personajes que intervienen en la serie Left 4 Dead, hay varios individuos no reproducibles que ayudan a los supervivientes en el camino, o en algunos casos, impiden su progreso. También te encontrarás con personajes que forzarán la venida de una horda, o que son buenos samaritanos que apoya a los supervivientes con un viaje a un lugar seguro. En este video, hablaremos de los personajes no protagonistas que se encuentran dentro del juego. Los del cómic, El Sacrificio, no serán incluidos. Whitaker. Es un hombre de 60 años de edad, que es dueño de una tienda de armas, situado enfrente del centro comercial en la campaña Punto Muerto. Cuando los sobrevivientes entran a su tienda, él les ofrece despejar un obstáculo que impide que ellos lleguen al centro comercial, con la condición de que le traigan unos refrescos del cercano supermercado. Whitaker lanza un misil contra un camión inflamable cerca de la barricada, destruyéndolo y dejando que los sobrevivientes avancen hacia el centro comercial. Curiosamente, cuando los sobrevivientes hablan con el Whitaker, parece ser consciente de que quieren ir al centro comercial, a pesar de que nunca se habían visto antes. Curiosamente, por eso os propongo que, si me traéis las cocas de la tienda de agitación, os abriré el paso al centro comercial. Se presume que otros sobrevivientes habrían pasado por su tienda, recibiendo el mismo encargo del Whitaker, pero sin la misma suerte de nuestros protagonistas. Los Midnight Raiders Son una banda de rock en el universo de Left 4B, famosos por sus espectáculos con grandes luces y pirotecnias realizadas en sus conciertos. Ellos estaban programados para cantar en Whisper y Mox, pero su presentación fue cancelada debido a la infección, por lo que fueron recogidos por un helicóptero. Su estado es desconocido, pero, como el piloto se encontraba bien cuando se encontró con los supervivientes, se ha de suponer que la banda fue dejada con seguridad. Los Midnight Raiders siempre han tenido la posición de continuar haciendo conciertos a pesar de la infección, por lo que se puede tomar aquel avistamiento en el capítulo Bajo Tierra como una prueba de ello. Piloto Chopper El piloto Chopper aparece en el video de introducción de Left 4D, y en el inicio de la campaña No Mercy. Él dice que cualquiera que le pueda escuchar, vaya inmediatamente al Hospital Mercy, donde pueden ponerse en contacto con él con una radio, y proceda a recogerlos para llevarlos a un lugar seguro. Por desgracia para los sobrevivientes, que son rescatados y llevados en aparente seguridad, el piloto se infecta, convirtiéndose en medio vuelo en un infectado. Él es disparado por Sony, obligando un aterrizaje forzoso. Así como este ejemplo, durante el final de cada campaña, que no sea punto muerto, defunción, y el sacrificio, un superviviente en un vehículo deberá llegar a rescatar a los cuatro protagonistas desde su punto de evacuación. Aunque, lamentablemente después sufren el mismo destino que el del piloto Chopper, convirtiéndose en infectados en el trayecto. Esto sucede debido a que los sobrevivientes están infectados y provocan eso, pero ellos son inmunes, razón por la que no sufren el mismo destino que los rescatistas. A pesar de todo lo dicho, hay algunos rescatistas que no llegaron a ser infectados. Virgil Personaje de Left 4 Dead 2 que aparece por primera vez en el rescate de la campaña a los pantanos. Dejó una radio en la plantación para ver si pasaba un sobreviviente. Después de oír las voces de los protagonistas, procede a recogerlos. Más adelante, en el diluvio, deja a los sobrevivientes bajar en Ducatel, por busca de combustible, para seguir su trayecto. Finalmente, Virgil les deja en un muelle en la parroquia. Virgil es viudo, debido a que su esposa murió por la picadura de un infectado. Según lo que él dice, tiene la costumbre de ayudar en lo que pueda a los sobrevivientes que encuentre. Es el único que se sabe que ha sobrevivido a su encuentro con los supervivientes. Ha pasado tiempo con ellos por tres campañas, por lo que la posibilidad de que él sea inmune a la infección es muy alta. John y Amanda Slatter John Slatter se pone en contacto por una radio al final de la campaña Toque de Difuntos. Él y su esposa van a recoger a los sobrevivientes en su barco para alejarlos de Riverside. Este rescate tiene una particularidad. Los motivos de John Slatter son evidentemente los de autointerés y supervivencia. Tenemos provisiones y una vía de escape. Solo hay que sobrevivir al viaje. Si tenéis armas, responded. Transportaremos a cualquiera con armas y munición. Responded. Estamos anclados en Riverside. Si escucháis esta frecuencia y lleváis armas, responded. Atención. A todo aquel con armas y munición, si me escucha, responda. Si escuchas esta frecuencia y vas armado, responde. Necesitamos a alguien armado. Hola, si me oye alguien, que responda. Si estáis por ahí y lleváis armas, responded. Deja claro que él está expresamente interesado en recoger a alguien con armas de fuego y munición. Este punto de vista se ve reforzado cuando los sobrevivientes hablan de cómo fueron arrojados fuera del barco y dejados a su suerte. La razón de esto aún se desconoce, pero hay una conclusión de que los Slatter solo estaban interesados en la expropiación de las armas. El hombre de la iglesia. Es un hombre mentalmente inestable, que se encuentra en el capítulo 3 de la campaña Toque de Difuntos, la iglesia. Se reveló que él fue mordido por un superviviente que decía ser inmune, sin embargo, se convirtió en un infectado. Como resultado, él sufre de paranoia extrema hacia cualquier sobreviviente, razón por la cual desata su locura con los protagonistas, llamando a todos los zombies del área con una campana. Al final este hombre se llega a convertir en un zombie especial, ya sea boomer, smoker o hunter. Los ángeles de la muerte. En algunas campañas, de vez en cuando, un arma de fuego, alguna explosión, o estallido distantes pueden ser escuchados. Solo se puede suponer que estos son otros sobrevivientes luchando contra los infectados. Por eso existe el zombie conocido como superviviente caído. El piloto chopper también nos lo dice, diciendo que es su quinta vez que vuelve por más sobrevivientes, y mencionando que posiblemente sea su última vuelta. Pues, uno de estos grupos de sobrevivientes se hace llamar los ángeles de la muerte. Ellos son un grupo de supervivientes que parecen tener bastante éxito, y están muy orgullosos de sus logros. Ellos no aparecen ninguna vez en las campañas, sin embargo, se puede saber de ellos a través de grafitis en dos ocasiones. Una vez en la campaña, terapia de choque, y otra en el sacrificio. Estos grafitis, tienen una colección de cáneos personalizados etiquetados con los nombres de los miembros. Al principio, parece ser que había siete miembros. Brenda, Jerry, Chris, Phil, Sin, Brock, y Jason. Pero, durante el transcurso de la próxima semana, se recogieron a un octavo miembro, Jaime. Convirtiéndose en el grupo más conocido de los supervivientes. Al igual que los sobrevivientes originales, es probable que empezaran en el área metropolitana de Filadelfia, ya que su primera serie de grafitis, se puede encontrar en Whitney Condado, y en el transcurso de la infección, han viajado al menos hasta el sur de Raimundo, Georgia. En el condado de Whitney, marcaron 600 marcas de conteo, es de suponer, que representa a los infectados que mataron, mientras se encontraban en ese punto. En Raimundo, hacen que la afirmación de que están limpiando el camino para otros sobrevivientes, aunque esto no explica por qué todavía hay grandes cantidades de infectados en ambas campañas. Eso ha sido todo el video, espero que les haya gustado, adiós y hasta la próxima.